Si queréis comprar monedas, hacedlo en fifaer.com ya que es la página más barata Y te tardan entre 5 y 30 minutos Además si usas el código espartaco te saldrán un 2% más barata El link de la página y todo lo necesario en la descripción ¿A qué esperas? ¡Compra ya! Muy buenas a todos chavales, aquí os traigo un nuevo trabé a mi canal Y antes que nada, pediros a ver si podemos llegar con este vídeo a 70 likes Que es un increíble trabé a mi chaval, estaba deseando traeroslo al canal Y vosotros sabéis que estabais vosotros esperándolo Como habéis visto nada más al principio Habéis visto que he puesto ojo a las monedas, 96.000 monedas que había en ese momento Es un trabéo que es increíble señores, ahora os lo voy a explicar mucho más adelante Pero quería deciros que de las 96.000 monedas hasta las 112.000 que estaréis viendo ahora mismo O 111.000, esa parte no se me grabó el trabéo Pero empecé este trabéo con 96.000 monedas chavales Porque yo lo quiero explicar todo tal y como fue el trabéo en realidad y todo eso Para no mentiros por así decirlo Por así decirlo y engañaros para que vosotros hay el trabéo igual que los trabéo yo Que la verdad es increíble Ahora vamos a llegar con el trabéo chavales Para mí, os lo digo en serio, es uno de los mejores tradeos que he hecho yo en todos los FIFA Es increíble chavales Consiste en 3 o 4 pasos que son muy sencillos que ahora os voy a explicar Y como estáis viendo ya nos hemos metido en consumibles Como ya siempre digo chavales Los consumibles siempre son bastante adecuados por así decirlo Para tradear porque la gente se fija más en los jugadores Y nosotros nos vamos del tirón a los consumibles Que es lo que más beneficio podemos sacar chavales Y ahí estáis viendo que en el título que podemos triplicar nuestras monedas chavales Vamos a ver, lo primero El consumible va a ser la forma física de equipo más 30 Lo que vamos a hacer chavales es meternos en el mercado Ahí estáis viendo ya como trabé yo Ahora os lo explicaré así por encima Y nos vamos a ir a la página 4, página 5 o página 6 Cuando queden unos 50 segundos o 45 segundos más o menos Y vamos a poner precio máximo 150 Lo que vamos a hacer chavales es pujar todos los que podamos Todas las formas físicas que podamos Los vamos a pujar todos Y imaginaros que pujamos 30 Por esos 30 nos llevaremos unos 13, unos 14 Y ahora que lo que vamos a hacer chavales Vamos a venderlos al mínimo precio compra ya En mi caso en Xbox Aunque en Play es lo mismo Ya que es un consumible y vale bastante poco Y con el tema este de los tops Pues cada vez va más abajo el precio Yo lo que he hecho es ponerlo a 500 compra ya ¿Por qué a 500? Porque lo puedo poner perfectamente a 600 O incluso a 650 Pero prefiero ponerlo un poquito más barato Para que se vendan todos del tirón Y aun así estamos sacando una cantidad de monedas increíbles Ahí estáis viendo ya que yo puje por un montón chavales O lo puedo decir que puja por lo menos por 200 cartas Este me he llevado 200 cartas Y la verdad ha sido un trade increíble La verdad no he tardado un día ni dos Sino que he tardado un fin y semana entero en hacerlo Más que nada porque también he tenido No he tenido tiempo Para tradear y todo eso Ya que como ya sabréis Tengo muchos exámenes últimamente Y no he podido subir casi nunca vídeos De hecho este es el vídeo Desde hace 7 o 10 días que no subo vídeos Este es el vídeo El último que voy a traer al canal Y eso chavales Que yo creo que es un increíble tradeo chavales Que como ya sabéis Podemos triplicar nuestras monedas Porque ya estaréis viendo en pantalla Con lo que empezamos Que son 96.000 monedas Y acabamos con unas 250.000 Y de esas 250.000 hay que restarle 60.000 Que vendía The Brink Man of the Match Así que nos quedaríamos con un beneficio De unas 90.000 o 85.000 monedas Que son increíbles chavales Os la consejo muchísimo este tradeo Los primeros pasos para mí Para este tradeo Pues fue buscar el consumible adecuado Yo encontré este Porque es un consumible Que siempre utilizo yo para tradear Y me va perfecto Después lo que hice Es fijarme en su precio mínimo Compra ya Ya que es un consumible Que no tiene filtro Y que si lo buscamos A precio mínimo Compra ya Te van a salir muy muy pocos Pues yo lo que hice Es ponerlo a lo mínimo 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 Que si se venden a 600 La gente y lo empieza a vender La gente Pues yo lo pongo a 500 Para venderlo del tirón Chavales Y esto no tiene nada que ver Para ficharlo el miércoles Cuando salgo los top Ni nada Lo podéis fichar cuando queráis Chavales Ya que el mercado Estaba roto Por así decirlo Ya hay casi Ya hay mucha menos gente Jugando a FIFA Y también abriendo muchos sobres Para los tops Y regalanlos Consumibles Por así decirlo Los ponen a 150 Jugadores que son muy buenos Los ponen a 150 Dese inicial Y los regalan Por así decirlo En el mercado Pues hay que estar Rápidos Y aprovechar Este tipo de tradeos Chavales Que vienen genial También he hecho Otro tradeo Pero no me ha salido Tan bien como este Ya seguramente También lo subirá al canal Próximamente Pero como ya he dicho Chavales Este video Este tradeo Es increíble De verdad Os lo digo De verdad No porque Ahora estoy haciendo yo El video Algo Es que Increíble Chavales He sacado muchísimo Beneficio Con este tradeo Y Yo que se Chavales Yo lo digo en serio Para mi Es de los mejores Que he hecho yo En mi vida Este tradeo Porque Fijaros Si Nos compramos Todos a 150 Todas las formas físicas A 150 Que es lo que estaba Haciendo yo Ahí veis Todas jugadas A 150 Ni una a 200 A lo mejor Alguna salida a 200 Pero casi siempre De 100 cartas 98 Y van a salir a 150 Y dos Solo Iban a salir a 200 Y las vendiamos a 500 Chavales Estábamos sacando 350 monedas Por cada carta Y como esto El 5% Esto no le afecta Casi nada Porque es un Consumible Que tiene muy poco Valor Pues no le afecta Casi nada El 5% Y sacábamos Una 400 350 Monedas Por carta Y esto Si lo multiplicamos Por todas Las cartas Que yo he comprado Sacamos un beneficio Increíble Chavales Y eso que yo Solo tengo La lista transferible Hasta 80 No puedo Comprar No puedo vender Más de 80 Jugadores Y nada Chavales Yo rellené La lista Entera De 80 Y la volví a rellenar Otra vez Con 80 Así que he vendido Unas 160 60 y pico Carta Unas 200 Como he dicho antes Y la verdad Es increíble Ya he estado Comentando antes Que tanto vale Para equipo Como para play Porque en play También están Los mismos precios Ahora mismo Con la época De los tops Creo que es el mejor Tradeo que hay Como ya habréis visto En el título Para mi es el mejor Tradeo del momento Que triplicamos Nuestra moneda También hay otro Con curaciones Que es el que He dicho antes Que seguramente Lo vaya a traer también Pero con esto Sacamos muchísimos Más beneficios Chavales Y la verdad No es fácil Tradear con Este tipo de cartas Y como ya he dicho Chavales El paso Importantísimo Para este tradeo Es Irse a la página 5, 6, 7 Cuando quede De un minuto A 45 segundos Cuando empiezan a quedar Menos de 40 segundos Para abajo No pujéis Porque no por nada Sino porque no os lo vaya a llevar Ya van a estar pujados Y vais a darle A pujar Y se os va a buguear El juego Como a mi ha pasado En este tradeo Cientos de veces Se me ha bugueado El juego tantas veces Que no he podido Pillar tantas cartas Como yo quería Pero Eso es el problema Este FIFA Que ya está cada vez Más bugueado Y es el tradeo El esencial Como ya he dicho De lo más importante Es eso Irse a la página 5 o la página 6 Y buscar Los precios A 150 Y pujar Todos los que podáis Chavales No 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 os preocupéis Por el Por las cartas Y por el dinero Vosotros Darle a pujar Irse al siguiente A pujar A pujar A pujar Y ya cuando se acaben Todos Os vais al mazo De consumible Y Si os he llevado De 30 a 13 Pues nada Ponéis los 13 A vender a 500 Y otra vez al mercado Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Y así Os forrad Y chavales Os lo digo en serio Yo me estoy forrando Yo lo voy a seguir haciendo De momento Para mi es el mejor que hay Yo solo he sacado Una 100 mil monedas Pero tampoco Me he pegado Todo el día Tradeando Porque como he dicho Tengo Bastante poco tiempo Últimamente Que eso también Es un tema Que quiero hablar En este vídeo Que como ya sabréis Hace 7 días Una semana Que no subo vídeos Porque estoy ya De último examen Chavales Así que Hoy tendréis este vídeo El domingo Día 7 Yo creo que ya No sé Puede ser que Para el viernes De la semana siguiente Traiga otro Pero no No os prometo nada Chavales Ya está Ya estoy la última semana Y no la quiero cagar Así que Os traigo este tradeo Porque os lo prometí Y yo cuando prometo algo Casi siempre Lo suelo cumplir Y nada Espero que Saquéis muchísimo beneficio Con este tradeo Chavales Que ya os digo Que es increíble Puedo traer también Más tradeos Pero Para mí Este es el esencial El que tendréis El que tenéis que saber Yo la verdad Me he forrado Increíblemente Y como he dicho Es bastante sencillo Se me olvidaba decir Que vale tanto Como para pobres Como para Ricos Por así decirlo Pero vamos Tampoco es que A los ricos Les venga a hacer Muchas gracias Hacer un tradeo de esto Porque se pueden comprar moneda En cualquier momento Que también tenéis FIFA BR Con el código Espartaco Con un 2% de descuento Para comprar vuestra moneda Y eso chavales Que yo creo que Para el viernes De la semana que viene Traeré otro vídeo Ahí estáis viendo Ya todo lo que he vendido Espero Seguir por la misma línea Que siempre De ese vídeo diario Cuando acabemos ya Los exámenes Pues ya os diré Que tal mayor Las notas Y todo ese tema Y que Que lo que vamos a hacer En verano Y próximamente Ahí estáis viendo Ya todo lo vendido Ahí estáis viendo Lo de las curaciones Todos vendidos A 500 chavales He comprado Todos a 150 No he comprado Ninguno por 200 Y si he comprado Algunos se me ha escapado Pero muy muy poco No creo que haya comprado Ninguno Porque he estado mirando Todas las pujas Y nada chavales Increíble Este tradeo Ahí estáis viendo Que hemos sacado Casi 100.000 monedas De beneficios Sin contar lo de The Brink Que lo vendí Empezamos con 96.000 Hemos acabado Con 224.000 Vosotros ya podéis Hacer cálculos Yo creo que Es increíble Este tradeo chavales No os voy a enrollar más Así que chavales Dejar vuestro like Vuestro comentario Suscribirse al canal Que estamos cerca De los 1100 Y nos vemos En la próxima chavales Y nos vemos